¿Alguna vez escuchaste la frase eso no se puede cambiar, son problemas estructurales? Suena a resignación, ¿no? En Argentina tenemos problemas graves y difíciles de resolver, pero no imposibles. Pobreza, desempleo, precariedad laboral, imposibilidad de acceder a una vivienda digna y concentración del 93% de la población en ciudades. La pandemia nos interpela, nos hace reflexionar sobre nuestros modelos de desarrollo, producción y consumo. Necesitamos que lo importante se transforme en urgente. Por eso, los movimientos sociales que confluyen en la UTEP y sindicatos de la construcción, la producción y el transporte, nos unimos para impulsar un plan de desarrollo humano integral con dos objetivos, crear trabajo y repoblar la patria. El plan tiene tres ejes. El primero, crear 4 millones de puestos de trabajo, reconociendo y potenciando las actividades de la economía popular y 170.000 empleos registrados. El segundo eje, repoblar el territorio argentino. ¿Cómo? Relocalización sustentable de industrias, revitalización de pequeños pueblos y creación de comunidades rurales que desarrollen agricultura familiar, campesina e indígena cuidando a la madre tierra. Todo eso conectado con un sistema de transporte multimodal. ¿Qué quiere decir? Que los camiones hagan los recorridos de corte y media distancia para trasladar la producción desde origen hacia el ferrocarril, el cual realizará el mayor tramo hasta el enlace ferroportuario, el punto de exportación. El tercer eje, construcción e integración urbana. En Argentina hay 4.400 barrios populares que crecieron precariamente por falta de planificación. Nuestra propuesta es mejorar las condiciones de vida de esas familias a partir del acceso a los servicios básicos como luz, agua y cloacas. Y crear un millón de nuevos lotes urbanos con servicios para que las próximas generaciones no se vean obligadas a sufrir la misma suerte. ¿Cómo vamos a financiar el plan? En primer lugar, proponemos crear un fondo de ahorro en moneda nacional para trabajadores registrados. El Estado utilizaría ese fondo exclusivamente para la reactivación productiva. En segundo lugar, prevemos la creación del Fondo Mujica, 750.000 millones de pesos anuales para financiar la ejecución del plan. ¿De dónde salen? La mitad se autofinancia con lo que genera la reactivación económica y para la otra mitad, será indispensable grabar las grandes fortunas, capitales especulativos y actividades extractivas. ¿Cuál es el método para concretarlo? Voluntad política, planificación, ejecución centralizada, participación comunitaria, transparencia. Hay que recuperar el espíritu de los planes quinquenales que el neoliberalismo nos robó. Tenemos la oportunidad de reconstruir la patria y encender la economía de abajo hacia arriba. Si querés saber más sobre el Plan de Desarrollo Humano Integral, entra a nuestra página web, debatilo con tus compañeros, compañeras, familia o amigos. Podés dejarnos tu propuesta, opinión o sugerencia. Solucionar los problemas de Argentina es posible.